Ya estamos de regreso y lo estamos viendo en pantalla Andrés Moncada, meteorólogo de la elección meteorológica de Chile. ¿Cómo estás Andrés? Bienvenido acá al matinal siempre juntos. Hola, muchas gracias. Bien, ¿y ustedes cómo están? Todo muy bien, aquí atentas a esta conversación que tenemos todos los días lunes para ir entregando los lineamientos, obviamente, de esta semana, para que las personas se vayan adecuando. Todo lo que vivimos la semana pasada, tú lo señalabas precisamente, que íbamos a tener pequeñas precipitaciones, prácticamente nada. Fue muy, muy bajito el día de ayer con un día prácticamente de verano. ¿Y cómo se nos viene esta jornada? Porque el día de hoy, al parecer, al menos ahí cuando venía acá para el canal, se veían algunas nubosidades. ¿Cómo se proyecta esta jornada y el resto de esta semana? Sí, bueno, amanecimos con algunos bancos de niebla, pero nada muy importante. La verdad es que el día de hoy, en general, Concepción y gran parte de nuestro país va a presentar cielo completamente soleado. Tenemos condiciones bastante estables el día de hoy, así es que Concepción, Los Ángeles, la región del día de hoy, en general, el día de hoy, con cielo prácticamente soleado. Habían unos bancos de niebla en la mañana, pero eso va a disipar y vamos a presentar un día totalmente soleado y con temperaturas máximas bastante gradables el día de hoy. Ya está los 23 grados en Concepción, hasta 27, 28 grados en el sector de Los Ángeles. Este es un día bastante primaveral el día de hoy, a diferencia de lo que va a pasar el día de mañana, que vamos a esperar que se desarrolle la baguada costera. Y por lo tanto, estamos esperando que ingrese una velocidad baja, vamos a presentar un día bastante gris en Concepción, sobre todo, y una disminución importante en la temperatura máxima, que no debería superar los 16 o 17 grados. Entonces, el día de hoy, aprovechar este lapicito va a estar rico, porque el día de mañana, nuevamente, un día bastante gris, cubierto, con alta humedad, y una temperatura máxima en torno a los 16 o 17 grados, a que nuevamente hay que abrigarse allá en Concepción. Y pensando en esta jornada, entendemos que las mañanas siempre están más frías, las noches más frías. ¿Va a haber una baja considerable también durante ese tiempo, desde la noche, de la madrugada? Mira, la cobertura nubosa en las madrugadas impide que se pierda el calor que se recibió durante el día. Es como que no permite que el calor que ingresó a la superficie terrestre se vaya de vuelta al espacio. Por lo tanto, no se espera una disminución de las temperaturas mínimas el día de mañana tan importante. Nuevamente, deberíamos presentar en torno a los 10 grados de temperatura mínima, que es una temperatura bastante normal para la zona, bastante agradable, no es tan bajo, no es tan bajo, no es tan bajo, pero sí vamos a presentar una temperatura máxima, más fresca, producto de la misma cobertura nubosa que va a impedir que ingresen los rayos solares. Así es que la temperatura mínima no va a ser tan baja, pero sí va a presentarse una temperatura máxima, bastante bajita, respecto del día de hoy, y eso va a generar una sensación térmica bastante fría, además que va a presentarse alta humedad, solo cubierto, así que va a haber una sensación de que va a ser un día bastante frío o invernal el día de mañana en Concepción. ¿Qué con el viento también? Porque ayer creo que fueron como 22 grados, 21 grados, pero había muy poquito viento, entonces se concentraba en mayor medida el solcito que llegaba, como se dice en buen chileno, picaba, llegaba ahí a picar la piel. ¿Cómo se viene los próximos días también en consideración el viento y pensando para mañana que va a bajar un poquito la temperatura? ¿Influye también ahí eso? Sí, bueno, el viento es un factor bastante importante en las costas de nuestro país porque favorece que ingrese el aire fresco o húmedo del océano. Las vías calurosos, que tenemos un viento costero, ese viento arrastra el aire de la costa, del océano, y refresca un poco, baja la sensación térmica y disminuye las temperaturas. En el caso del día de ayer y el día de hoy, nos estamos esperando viento importante en Concepción, así que nuevamente vamos a sentir la sensación de que se va a sentir un poco más pesado el calor. No vamos a tener ese aire fresco que penetra desde la costa, vamos a tener un día más bien con poco viento y por lo tanto el calor se va a sentir un poco más de lo normal. Sí, estamos con nuestra pantalla dividida, Andrés. Ahí en la parte izquierda de la pantalla de las personas estamos con Consecam, donde podemos ver en vivo y en directo cómo está acá el centro de Concepción, la capital de la región del Bío Bío, con los cielos despejados. A diferencia de lo que vamos a vivir mañana martes, pero ¿cómo se proyecta el resto de la semana? Porque, sí, en los dispositivos móviles sale agua. ¿Es real o no esa probabilidad de que caigan algunas precipitaciones ya llegando al fin de semana? Mira, la verdad es que por lo menos hasta el día viernes no deberíamos presentar precipitaciones en Concepción. Mañana martes se cubre solamente el cielo, no estamos esperando que se resistan precipitaciones. Hoy día hay algunas trazas de llovizna muy débiles, una gota muy finita producto del tipo de nubosidad, que es una nubosidad baja, que genera a veces en algunos sectores un tipo de llovizna muy delgadita, pero nada más que eso. Y a partir del día miércoles nuevamente tenemos un restablecimiento de las altas cuestiones. Se estabiliza nuevamente la atmósfera y por lo tanto vamos a presentar nuevamente temperaturas en torno a los 19 o 20 grados en Concepción a partir del miércoles y por lo menos hasta el día viernes. Hacia el fin de semana nuevamente aumentaría un poco la cobertura nubosa, pero no se están viendo precipitaciones, por lo menos durante esta semana en Concepción. En general esta semana bastante estable, bastante cálida, bastante tibiecita. Hace cierre el día de mañana que va a ser el día gris y más fresco ahí en la región del miércoles. A tener en consideración para esta semana la llegada ya ahí del viernes y todo lo que tú nos comentas. Todo lo que hay precisamente en Filipinas, estos cambios, este tifón Manji, todas estas marejadas, entendemos desde la dirección meteorológica la jurisdicción, por así decirlo, es de tierra hacia adentro, pero a grandes rasgos lo que ocurre con las marejadas y con estos cambios que hemos estado teniendo en el último tiempo son propios de ciertas estaciones, no hay que alarmarse respecto a lo que va ocurriendo también con esos eventos, metrológicos a nivel mundial. Bueno, son eventos que son relativamente normales para esa zona. Nuestro país también está afectado por marejadas. Estas se generan principalmente por las variaciones de la presión. En algunos sectores del océano tenemos altas presiones y en otros sectores tenemos bajas presiones y eso modela o regula las marejadas, además de otros factores como lo son también la luna, que tiene ahí efectos gravitacionales, también ahí afecta el tema de las marejadas. Pero es totalmente normal lo que está ocurriendo ahí en el sector de Filipinas. Sí, ahí estamos viendo imágenes también que van complementando todo lo que está ocurriendo ahí en Filipinas con esta destrucción, estas marejadas y las evacuaciones masivas por este tifón mangi de viento sostenidos de hasta 195 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 240 kilómetros por hora. Volviendo a nuestro territorio, el día de hoy tempranito veía el pronóstico ahí de algunos medios santiaguinos y se hablaba de que por lo menos no se ven precipitaciones en todo el territorio nacional. ¿Cómo ha sido la proyección que han tenido ustedes también de esta primavera? Entendiendo lo que nos han explicado, Andrés, tú y tus colegas también, de que acá hay una mixtura, estamos pasando el verano, es probable que tengamos precipitaciones, que no hay que alarmarse respecto a eso, pero ¿cómo ha estado también esta proyección en cuanto a lo que ustedes mismos nos indicaban, no sé, meses atrás, que se iban a venir a unas temperaturas más altas? ¿Estamos dentro del parámetro, del margen que ustedes pronosticaban para esta época? Sí, en lo que estamos esperando que termine este año, este último trimestre, octubre, noviembre, diciembre, las precipitaciones deberían ser bastante escasas en la zona central y sur de nuestro país. El producto de esto está estableciendo el fenómeno de la niña lentamente, se ha ido retrasando, lo estábamos esperando para mediados de invierno, se fue retrasando, pero ya está ingresando y por lo tanto eso genera que las precipitaciones sean más débiles en la zona central de nuestro país y además eso se acompaña de que ya durante esta estación del año, fines de primavera, comienzos de verano, típicamente ya comienza a precipitar bastante poco en la zona central de nuestro país. Así que lo que queda de este año no deberíamos tener precipitaciones significativas en la zona central de nuestro país y en respecto a las temperaturas máximas, se mantiene la idea de que las temperaturas máximas deberían estar presentes o deberían precipitarse sobre el normal ligeramente en el sector de construcción, más marcados hacia el sector interior. Siempre el sector interior presenta temperaturas o anomalías más importantes. Por ejemplo, en Los Ángeles estamos esperando que las temperaturas máximas sean más altas de lo normal, que ahí se sienta más ese patrón de anomalía, más circosección, que tiene esa influencia costera, ese vientito que regula un poco la temperatura en esa zona. Sí, esa brisa que uno agradece, a diferencia de cuando uno va al interior, que ese aire seco, como que aplasta que hay, con precisamente eso, la sensación térmica, porque es una opinión muy personal y desde mis sensibilidades. En esta época tenemos 22 grados y claro, como estamos en esta transición, 22 grados de repente dice, ¡ay, uno que hace calor, un agotamiento! Pero en la época de verano llegamos a 27, 28, si bien acá en Concepción es muy raro y poco usual que lleguemos sobre los 30 grados, a diferencia del interior, ¿qué hay con esas sensaciones térmicas? Porque de repente uno ve o tú mismo nos dices, vamos a tener cerca de 19 grados. Y claro, uno sale a hacer trámite al centro y de repente uno dice, oye, pero es que parece que hubiera más calor o hay menos, o uno tiene un poco más de frío realmente la temperatura. ¿Cómo se explica también eso de la sensación térmica en torno a la humedad, el viento, el sol en sí, las nubes? Sí, bueno, exactamente. Cuando tenemos viento principalmente en Concepción, esto regula la sensación térmica del viento fresco nos golpea en nuestro cuerpo y eso genera una sensación de refresco. A diferencia de los sectores interiores en que nos está presente ese aire marino, ese aire fresquito, por lo tanto, nuestro cuerpo se siente mucho más acalorado, por lo tanto, si tenemos temperatura máxima de 35 grados en Los Ángeles, la sensación térmica podría ser incluso todavía un poco más alta. A diferencia de Concepción, que por ejemplo, tenemos por ejemplo 22 grados y si hay una brisa marina, esa sensación térmica se puede reducir y podemos sentir por caer 20 grados, 19 grados. Se reduce un poquito esa sensación de calor. Súper. Ahí para quienes nos están consultando también respecto a esto. Así que aprovechar esta jornada aquí, como estamos viendo en imagen, el cielo despejado. Te agradecemos, Andrés. Un abrazo a la distancia y que tengas excelente semana. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Ahí todo lo que hay desde Dirección Meteorológica de Chile. Para esta jornada, los cielos despejados, entonces ya mañana ingresan las nuevas ciudades, pero al menos hasta el viernes va a estar todo relativamente dentro de lo que se considera normal en esta época de primavera. Época de primavera que, como señalamos,